Si bien están las personas que sí se inscriben año a año y que ya han trabajado con nosotros, también es interesante conocer que hay nuevas personas que se inscriben, otras personas con otras discapacidades, en realidad nosotros anotamos, inscribimos a personas con diferentes, con múltiples discapacidades, y este año hemos visto muchas personas nuevas inscriptas. Hablamos en realidad de personas con discapacidad motriz, hablamos de discapacidad intelectual, psicosocial, que son trastornos de personalidad, y hablamos de discapacidad sensorial, que son personas con ceguera, baja visión o personas con sordera. De acuerdo a las personas inscriptas es que se hizo un porcentaje de las personas que iban a ser sorteadas en cada departamento, en cada localidad del departamento. En Maldonado fueron 62 personas inscriptas, así que fueron 16 las personas sorteadas, la mitad para una quincena, la mitad para la segunda quincena. En Garzón fueron 3 inscriptos y 2 fueron las personas sorteadas. En San Carlos, 19 inscriptos y 6 personas sorteadas. En Punta del Este, 5 inscriptos y 2 personas sorteadas. En Pan de Azúcar, 18 inscriptos y 6 sorteados. Piriápolis, 15 inscriptos, 4 sorteados. Ayua, 3 inscriptos, 2 sorteados. Solís, 6 inscriptos y 2 sorteados. 131 personas en total inscriptas. Y además se sortearon suplentes, porque a veces sucede también que los titulares no pueden acceder por alguna circunstancia al puesto de trabajo y queda el suplente. Comienzan en junio con las tareas. Ahora el resto del mes se produce la firma de contrato, la búsqueda del lugar más adecuado a las personas de acuerdo a sus características y a los lugares que hay aptos para que ellos puedan trabajar.